Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán Cántalo Cuán grande es Dios Cántalo conmigo una vez más Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántalo Cuán grande es Dios y todos lo verán Cuán grande es Dios Así es ¿Qué pasa en ese momento? Estamos declarando que nuestro Dios es maravilloso Que nuestro Dios es grande Pero la pregunta es, ¿será que a Dios se le ha olvidado que Él es grande? ¿Por qué estamos diciendo cántale, cántale, alábale, adórale? Nuestro Dios es grande A Él no se le olvida, a Él su grandeza es inescrutable Él es maravilloso, es poderoso Él sigue siendo maravilloso cada día Cada día se siguen moviendo nuestras vidas A nosotros es que se nos olvida muy fácil Amén, que tenemos un Dios muy grande Tenemos un Dios poderoso Nosotros los cabezas duras Los humanos Se nos olvida muy fácil lo que Dios hace Cada día en nosotros Porque cada día Su grandeza se muestra en nosotros Entonces a través de nuestra adoración ¿Verdad? Que la perspectiva que teníamos Borrosa No mirábamos tan cerquita que estaba el milagro de nosotros Y no mirábamos la bendición que estaba ahí A través de que tú y yo decimos Cuán grande es Dios Y levantamos las manos Y saltamos Y adoramos Y exaltamos Empiezan a pasar cosas poderosas Amén El cielo se empieza a abrir ¿Qué ven? La lluvia de Dios empieza a caer sobre nosotros Juan grande es Dios Y solamente sucede cuando nos decidimos adorar A exaltar al único digno de gloria Que es nuestro Señor Jesús Amén ¿Cuánto lo creen? Dilele un aplauso al Señor Gracias, gracias por esos dos, tres aplausos Número uno dijimos Dios cambia nuestra perspectiva Vamos rápidamente al punto número dos ¿Qué pasa? ¿Por qué adoramos a Dios? Número dos La adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento Gráveselo bien Gráveselo La adoración me permite tener un espíritu de agradecimiento Sabe que hoy en día hay mucha gente que no es agradecida ¿Verdad? Y tristemente las encontramos también dentro de las iglesias Hay gente que no es agradecida ¿Verdad? Le pasan cosas buenas en la vida Dios lo ha sacado de problemas Dios ha estado ahí cuando ha ocupado algo especial Pero no son agradecidas No se acuerdan de regresar Como los diez leprosos ¿Verdad? Que solamente uno No se acuerdan de regresar a corazón No se acuerdan de regresar a hacer un espíritu de agradecimiento Eso nos acuerdan de regresar a ser muy bueno No se acuerdan de regresar a ser muy bueno